Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os traigo más una partida en Campo Manao Jogando otra vez con la Leopard, la Buse de la Cueva Una réplica que está por ser tan chiquitita Hace frente a las grandes, o sea, se porta muy bien Espero que os guste la partida, si así sabéis, pulgar arriba, dentro intro y empezamos Fabri, Fabri, ¿ves el árbitro? ¿Ves el árbitro? Al lado El de boina roja, ¿lo has visto? Sí, lo he dado No te muevas, Fabri Este que ha pasado aquí, ¿qué es? Fabri, tengo Amarillo aquí Aquí, tú sigas ahí a lo tuyo Bien, 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 campeón, bien Muy grande, tío Qué grande, fuera, Amarillo, fuera Este de aquí arriba, fuera Grande, crack Este se ha ido, ¿vale? Vale, se han dado el apoyo, ¿eh? Cubre el apoyo, cubre el apoyo Fabri, estoy mirando camino, ¿eh? No, bueno, cabrón Qué grande, tío Qué buena jugada, campeón ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado Cuidado Le he dado tío, no me lo creo Que lejos esta Vale A ver A lo igual Igual Es nuestro este Se va Se va muerto Hay uno recto pero esta metido En torre roja hay uno en la ventana Víjela, víjela Michael Jackson hay algo o no? Si, uno muerto Me encanta Puedo entrar Andy? Un momento Vale Debajo de torre estoy viendo una cabeza Donde? Tu mandas Vale Espera Voy Aquí es el azul 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 Tres, dos, dos Tres, dos, dos Tres, dos, dos Vale Voy a intentar ganar este parapeto de aquí de la puerta Oh! Te ha dado? Muy bien Me ha dado justo en la... Aquí está, lo tengo Aquí puerta, aquí Cambio rebola Recargo, recargo Ot Dejant Deja Deja D Venga, mira, 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 mira... ¡Pas, vas, vas! ¡Ah! ¿Estás atacando, tío? ¿Pues qué coño de beber agua, tío? ¡Me queman las dos partidas! ¡No, no! Te lo puedo asegurar que parecen piedras Vale, vale, lo tengo Buena, buena, sniper Sniper, que buena Que grande ¿Dónde está el forgón? Para allá Me meto Vale, tenemos uno, bien ¿El otro dónde está? El otro dónde está ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? El otro, vamos a por el otro ¿Dónde está? Vale, otro, otro Vamos por detrás Bien chicos, bien Venga, se acaba el tiempo Ya está, ya está Bien, bien tiki They tell me They tell me That I'm never gonna make it They want me to do something that can make sense They hate They hate They hate